Mira el comando, mujer, por tu querer, borracha y ambos, nada más por todos. Mira el comando, mujer, por tu querer, borracha y ambos, nada más por todos. Mira el comando, mujer, por tu querer, borracha y ambos, nada más por todos. Mira el comando, mujer, por tu querer, borracha y ambos, nada más por todos. Mira el comando, mujer, por tu querer, borracha y ambos, nada más por todos. Mira el comando, mujer, por tu querer, borracha y ambos, nada más por tu querer. ¡Gracias!